En esta tercera parte vamos a ver el protocolo ARP. El protocolo ARP, que ya como vimos en la segunda parte, es un protocolo que nos permite asignar una dirección IP a una MAC, a una dirección física de algún dispositivo de la red. Bien, para ver esto vamos a hacer lo siguiente. En el equipo 2 vamos a arrancar, bueno primero vamos a ver que comando vamos a ejecutar. Como veis aquí la orden es gk sudo wirdshark y esto se hace para poder introducir la contraseña del administrador o root y poder ejecutar este programa, el wirdshark, con los privilegios del administrador. Esto es necesario para poder hacer las capturas sin problemas. Bien, ejecutamos este wirdshark, introducimos la contraseña del administrador y en la primera pantalla que nos aparece elegimos la interfaz de captura. En nuestro caso el equipo 2 está configurado en la red interna con la interfaz ETH1. Por lo tanto pinchamos en ETH1. Ya estaría preparado el sistema para capturar paquetes. Como veis tiene un menú arriba con la mayoría de las opciones habituales que hay en los programas, file edit, tal. Después tenéis una serie de botones de acceso rápido, una barra de herramientas con esos botones. Unos filtros que ya veremos en algún otro tutorial. La pantalla donde van a aparecer los paquetes capturados. Aquí con información más detallada. Y en esta última parte, antes de la barra de estado, aparece lo capturado pero en bytes. Bien, vamos a ver un poco esto más en detalle. Y vale. Pues nos vamos al primer equipo, el que va a ser el transmisor. Y colocamos el comando ping. Le vamos a dar un solo paquete, cuenta 1. Y lo vamos a mandar a la dirección 192.168.103, que corresponde al equipo número 3. Vale, aquí vamos a preparar también un terminal. Vale. Antes de hacer esta orden, vamos a asegurarnos de que la tabla... Vamos a borrar esto, ya lo pondremos después. Vamos a asegurarnos que la tabla de resolución de nombres está vacía. Como veis aquí, aquí también estará vacía. Muy bien. Vale. Pues vamos a dar el ping. El ping menos c1 era y a 192.168.103. Bien. Ya ha aparecido algo, como veis, en la captura. Bien. En esta tercera parte del videotutorial nos vamos a centrar en el protocolo ARP. Pinchamos aquí. El protocolo ARP, como veis aquí, está incluido dentro de lo que se llama un datagrama Ethernet. Ethernet 2. Que veremos en el siguiente videotutorial. Hoy nos vamos a centrar en el protocolo de más externo, por decirlo así. Que es el protocolo de ARP. Que lo tenéis aquí. Bien. Vamos a abrir una imagen que os he preparado. Estamos por aquí. Imágenes. Aquí está. Y la vamos a poner en pantalla completa. Esta sería el protocolo ARP. En el caso de que el tipo de hardware fuera Ethernet, como es el caso. Y el tipo de protocolo fuera el IPv4. O sea, el IPv4. Bien. ¿De qué consta este protocolo? Bien. Pues aparece en primero. Dos bytes. Que nos van a indicar el tipo de hardware. Si el tipo de hardware es Ethernet. Aquí, en estos dos bytes, aparecerá el dato 0001. Tipo de protocolo. Tipo de protocolo. Si el tipo de protocolo, como es el caso, es el IPv4. Estos dos bytes contendrán el 0800. Después viene la longitud de la dirección de hardware. Eso, evidentemente, depende del tipo de hardware. Pero si estamos hablando de Ethernet, la longitud de la dirección de hardware es de 6 bytes. Los tres primeros, los tres de más peso, se corresponderán con el fabricante de la tarjeta o del dispositivo de red. Y los tres últimos indicarán el número de ese dispositivo. Es un número único. Después está la longitud de la dirección del protocolo. Si estamos hablando del tipo de protocolo IPv4, este campo contendrá 0,4. Porque las direcciones IP en esa versión ocupan exactamente 4 bytes. Lo hemos visto antes. 192, 168, 100, 1. El código de operación. ¿Qué es el código de operación? Pues es un código que nos indica este paquete que es lo que hace. En el caso de que sea una petición, o sea, que vamos a pedir que nos resuelva una dirección IPv4 y nos devuelva la MACv4, ese código será 001. Sin embargo, si es una respuesta, es decir, si esto se ha producido como consecuencia de una petición y hay un equipo que ha visto la IPv4, es la suya, y devuelve al equipo transmisor una MAC, entonces el código de operación será 0002, que indica respuesta. Bien, ¿qué campos hay después? Pues está la dirección hardware del remitente, o sea, de la fuente, el origen de la petición, y la dirección del protocolo. Es decir, está la MAC del origen y la IP del origen. Estos dos, evidentemente, para el transmisor son conocidos. La dirección hardware del objetivo es lo que queremos conocer. Generalmente, cuando se hace una petición, este campo está relleno de ceros. Y la dirección del protocolo del objetivo la conocemos porque se la introducimos como opción en el comando ping. Vamos a verlo detalladamente en este programa de captura. Bien, si abrimos, veis que aquí hay un pequeño cuadradito con el signo más, si abrimos y vemos este protocolo decodificado, vamos a ir pinchando en cada uno de los campos. Ahora está pinchada la frame entera y por eso están destacados en gris todos los bytes de esta zona, pero si pinchamos en cada uno de los datos, veréis que solamente se destaca en gris lo que corresponde a lo que hemos explicado antes del protocolo. Lo primero es el tipo de hardware. Como veis es 001, que corresponde a Ethernet. Aquí está todo decodificado. Es decir, prácticamente sería casi innecesaria la figura esta que hemos visto aquí. Porque lo tenemos todo decodificado en el mismo programa Wireshark. El tipo de protocolo son los otros dos siguientes bytes. Y como hemos visto antes, corresponde a un protocolo IP. En este caso es IP versión 4, porque también podría ser IP versión 6. Pero en este caso es IP versión 4. Después, el siguiente byte es el tamaño del hardware. del ABAC, en este caso, aquí pone 06, porque ocupa exactamente 6 bytes. El tamaño del protocolo, en este caso el tamaño de las IPs. Será 4, porque son los 4 bytes que utilizamos para indicar una dirección IP. Después está el código de operación. El código de operación, como veis, es request, una petición. Esta petición, el código que tiene, como hemos visto antes, será el 0, 0, 0, 1. La respuesta será, cambiará, y será 0, 0, 0, 2. Bien. Aquí tenemos el siguiente campo, será... Bueno, esto aquí... No sé por qué pone gratuitos. El siguiente campo, hemos visto que era la dirección de hardware del... del... remitente, el del transmisor, del origen. La podemos comprobar. Sabéis que haciendo un IF CONFIG a ETH1, que es la tarjeta de red, vemos, si esto lo movemos un poco, vemos que la dirección que hay aquí, que aparece... Perdón. La dirección de hardware que aparece aquí, es exactamente la misma que aparece aquí. Como veis, es 0, 8, 0, 0, 27, 1, 1, 1. Es decir, que el que transmite el pin, coloca la dirección de hardware primero. Después tenemos aquí la dirección IP. Como veis, los números aquí están en esa decimal. Y aquí están en decimal. Pero son exactamente lo mismo. Podemos comprobarlo si utilizamos, pues, la... la calculadora que está en casi todos los sistemas operativos. Una calculadora que podemos situar por aquí. Y vamos a hacer las operaciones. Y en decimal ponemos 192. Si le damos a esa decimal, veréis que aparece C0, que es el primer byte que aparece ahí. Se corresponde con 192. Si ponemos ahora A8, A8, y le damos a decimal, nos aparecerá 168, que es el siguiente byte en decimal que aparece aquí. Si ponemos ahora 64, 64, que está en esa decimal, perdón, vamos a poner 64 aquí. Si pinchamos en decimal, aparece el 100. Y, evidentemente, el 1 en decimal y el 1 en esa decimal coinciden. Por lo tanto, comprobamos que esta es la dirección del remitente, la dirección IP. Bien, continuamos. Esto lo vamos a reducir. Vale, muy bien. Esto lo movemos un poco para acá. El siguiente era la MAC, la dirección hardware, de el destino. En este caso, el destino es desconocido por este transmisor. Hasta que no averigüe a qué equipo le va a hacer el pin, tiene que haber una respuesta para que le devuelva la MAC. Él lo único que ha suministrado al hacer el comando es la dirección IP, pero desconoce qué equipo tiene esta dirección IP y qué es lo que quiere averiguar. Bien, pues en ese caso, la dirección MAC del destino, como veis aquí, se rellena con todos ceros. Se podría rellenar con otro dato, pero se ha querido colocar este dato para decir que ahí es donde tendrá que venir la MAC en el paquete de respuesta. Pero lo que sí que sabemos, lo que sí sabe el transmisor, porque se lo da como opción en el comando pin, es la dirección IP del destino, que es el siguiente dato que vemos aquí. Si os fijáis, entre este dato y el siguiente, la única diferencia, el anterior, este que hay aquí, la única diferencia es el último byte, que en lugar de ser 0.1 es 0.3. Luego sí que se corresponderá con la dirección IP 192, 168, 103. La tenéis aquí también. Bien, y con esto concluye el paquete ARP. Como veis, es bastante sencillo. Si pinchamos aquí, aparecen en gris todos los bytes que corresponden con este protocolo. Como veis, cada línea tiene 16 bytes. Tenemos aquí 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 bytes corresponden a este paquete de ARP. Una cosa para finalizar esta tercera parte. Hemos visto que este equipo ha contactado ya con el equipo 3. Si ahora investigamos su tabla de resolución de direcciones y ponemos ARP y ponemos menos N, veréis, no vemos por qué hemos tardado mucho. Vamos a repetir el pin, porque el pin tiene, la tabla tiene un tiempo de permanencia. Vamos a darle otro pin y ahora rápidamente vamos a poner ARP menos N y veréis que la tabla ha introducido una nueva entrada. Esta nueva entrada es 192, 168, 103, que es el destino de ese pin y nos ha devuelto la MAC de ese equipo. La MAC de ese equipo la podemos comprobar aquí perfectamente con IF CONFIG ETH1. Y como veis, la MAC de este equipo es exactamente la que aparece aquí en la tabla de direcciones de red del equipo 1. No, es la misma. Bien, avanzamos un poco, después veremos en la siguiente parte, veremos el protocolo Ethernet 2, pero vamos a avanzar en el siguiente paquete que hemos detectado. Este paquete, la única diferencia que tiene con respecto al que hemos visto antes, pincháis aquí, todo es exactamente igual menos el opcode, o sea, el código de operación. Que como veis ha cambiado y en lugar de ser 0, 0, 0, 1, ahora es 0, 0, 2. Y también, otra cosa que ha cambiado, es que ahora mismo ya tenemos toda la información. Tenemos la MAC del que envía el paquete, que es el equipo 3, la IP del que envía el paquete, que es el equipo 3, el 192, 168, 103, la MAC del destino, que en este caso es el equipo 1, y la IP del destino. Es decir, que lo que antes era desconocido para el equipo 1, ahora ya no es desconocido, porque sabe cuál es la MAC del equipo al que envió el pin. Lo tenéis aquí. ¿Qué sucede con esto? Pues con esto sucede que si yo ahora pongo ARP menos N, el equipo número 3 también conoce la dirección correspondiente, o la dirección física correspondiente al equipo 192, 168, 101. ¿Por qué? Porque ha mandado un pin, digo un pin, un paquete ARP de respuesta al que le mandó inicialmente el equipo 1. Bien, y con esto yo creo que ya es más que suficiente para este videotutorial, el tercero. Os espero en el cuarto.